Estimados presentes, con la venia de su excelencia, el Vicepresidente de la República, Doctor Hugo Velásquez, damos inicio oficial al acto de inauguración de la XXVIII Expo Santa Rita 2022. Primeramente, pedimos a todos tomar una posición patriótica para honrar a la patria mediante la entonación de su himno nacional. Los presores de infierno salienta, donde rega un viol de igualdad, donde rega un viol de igualdad, un viol de igualdad, un viol de igualdad. Esos aplausos para los héroes de nuestra nación en víspera de otro aniversario de su independencia. Les invitamos a tomar asiento, por favor, a los integrantes de nuestro palco, así también al público. A continuación, mensaje de los organizadores de la Expo Santa Rita XXVIII edición. Como organizadores de la Expo Santa Rita 2022, primeramente queremos expresar nuestra inmensa satisfacción por poder volver a convocar a la fuerza productiva del país. Después de dos años de ausencia, hoy somos testigos de la enorme resiliencia de emprendedores y empresas que, para salir adelante, han recurrido a transformaciones para adaptarse y enfrentar los nuevos retos que propone la economía global afectada sensiblemente por la pandemia. Consideramos muy oportuno y justo hacer una mención especial a los actores del sector agropecuario y su cadena, porque el campo es un motor que no apagó durante la pandemia y aún en las mayores adversidades ha demostrado ser un sector esencial para el desarrollo del país. La Expo Santa Rita continúa con su objetivo invariable, para lo cual fue creada por los pioneros, y es crear un lugar donde organizaciones y empresas puedan celebrar encuentros de negocios y, al mismo tiempo, fomentar la integración cultural de los pueblos durante su desarrollo. Agradecemos infinitamente a las autoridades, a los entes, servidores públicos, medios de prensa y ciudadanía santa-riteña en general, por el apoyo y hospitalidad durante este evento de relevancia, que nos asigna la gran responsabilidad de ser anfitriones y esta edición en particular como inductores de optimismo para nuestro país. Finalmente, nuestra inmensa gratitud a las más de 400 empresas y marcas expositoras que a lo largo de estos 28 años siguen confiando y apoyando a nuestro evento, al público visitante por su masiva asistencia y ejemplar comportamiento. Nos guardaremos las miles de escenas llenas de emoción que vivenciamos en el campo ferial, el abrazo contenido durante dos años que finalmente pudimos darnos en esta 28ª Expo Santa Rita con su eslogan, Nuevamente Juntos. Mensaje de la Comisión de Organización de la Expo Santa Rita, Presidente Vilmar Jakoboski. Esta 28ª edición que celebramos después de dos años de interrupción fue declarada de interés turístico nacional mediante resolución número 435 de la Secretaría Nacional de Turismo. Seguidamente, señoras y señores, anunciamos las palabras del Intendente Municipal de este Distrito, Santa Rita, Ingeniero César Landi Torres. Muy buenos días, señor Vicepresidente de la República, doctor Hugo Velázquez. Muchas gracias, señor Vicepresidente, por su presencia. Sin lugar a dudas, su presencia nos honra en esta mañana de la inauguración oficial de la Expo Santa Rita. Y en su persona, mi saludo a los señores senadores, diputados, ministros y autoridades departamentales y nacionales que nos acompañan. Señor Presidente, patrón del Centro de Tradiciones Gaúcha, Ingeniero Vilmar Jakoboski, y en tu persona, mi saludo a todos los directivos del Centro de Tradiciones Gaúcha que hacen posible esta 28ª Expo Santa Rita. A los señores concejales municipales presentes, colegas, intendentes presentes, a los expositores que dan el verdadero brillo a esta Expo, señoras y señores. Quiero empezar, primeramente, felicitando en la persona de nuestro querido presidente, don Vilmar Jakoboski, te felicito, mi querido presidente, a usted y a toda la comitiva de la Expo Santa Rita por esta iniciativa que vienen realizando a más de 30 años y que lastimosamente por la pandemia no se pudo dar en los dos últimos años. Y a pesar de eso, con mucha valentía, con mucho coraje, patriotismo y por sobre toda la cosa, visión del futuro, han apostado en este año de realizar la Expo Santa Rita, por lo cual les pido un fuerte aplauso a toda la comisión directiva de la Expo Santa Rita. La Expo Santa Rita es un símbolo, no solamente de los santarriteños, sino que del Alto Paraná y hoy podíamos decir de la República del Paraguay, porque es una vidriera que desde sus inicios abrió las puertas a las industrias, a las empresas, a las fábricas, que verdaderamente apuestan al campo, apuestan a la agricultura, que muchas veces es golpeada por políticas populistas o por políticos populistas, que muchas veces quiere dejar mal parado a la gente que trabaja y labra la tierra. Hoy queremos reconocer y felicitar a las personas que trabajan en la agricultura, desde la pequeña, mediana y grande, porque la agricultura es lo que mantuvo al Paraguay en estos dos últimos años de pandemia, de tener una de las menores decisiones económicas a nivel mundial, gracias a la agricultura. Y es por eso que nosotros hoy venimos a dar nuestro saludo, nuestro apoyo y nuestras felicitaciones a los organizadores, a los expositores, que hoy apostaron una vez más aquí a la Expo Santa Rita para que puedan mostrar lo mejor de su servicio, lo mejor de sus productos, que sin lugar a duda, la tecnología de punta a nivel mundial, hoy la tenemos aquí en la Expo Santa Rita. Y eso reditúa a que podamos tener mejores oportunidades para todos los paraguayos. Eso es lo que queremos. Queremos los que hoy verdaderamente generan empleo y dan oportunidad a trabajar, tengan la garantía de seguir trabajando, de seguir teniendo esa garantía de dar mayor empleo a la gente. Por eso soy un convencido que hoy la República del Paraguay no puede generar ni un solo impuesto, mucho menos impuesto a la exportación de grano y cualquier otro impuesto que hoy está generando trabajo. Somos un país donde la gran mayoría somos personas jóvenes. Y hoy, más que nunca, la República del Paraguay necesita que todos trabajemos unidos, especialmente los que estemos en función pública. Dejemos de lado nuestra diferencia, dejemos de lado nuestros colores y antepongamos los intereses de todos los que habitan esta bendita tierra llamada Paraguay para que generemos oportunidades de empleo que hoy en día pide la gente. La ciudadanía hoy pide que verdaderamente tengamos políticas públicas que garanticen a los inversionistas locales, departamentales y nacionales que puedan generar fuente de trabajo digno para nuestros jóvenes. Y ahí estamos, mi querido vicepresidente, para apoyar al gobierno nacional en todo lo que podamos apoyar nosotros desde el municipio de Santa Rita, como siempre lo hicimos. Queremos, mi querido vicepresidente, agradecer al señor presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, por una obra de suma importancia para Santa Rita, la zona sur del Alto Paraná, cual es la subestación de energía eléctrica, que dentro de dos meses va a entrar en funcionamiento. Y estoy convencido de que esta inversión que el gobierno nacional ha realizado en nuestro municipio va a abrir las puertas para que muchas industrias y fábricas verdaderamente puedan instalarse en nuestra región, en nuestra comunidad. Y eso es lo que queremos. Es el Paraguay que verdaderamente queremos. Donde todos juntos podamos abrazarnos, todos juntos a pesar de nuestras diferencias de ideas. Podemos tener y tenemos nuestro derecho de pensar diferente y de defender nuestras ideas. Pero así también, eso no debe ser motivo de que nos divida cuando hay un interés mayor, cual es el interés de todos los ciudadanos paraguayos y no paraguayos que habitan nuestra querida ciudad de Santa Rita. Para terminar, también quiero saludar a todas las madres presentes. Este domingo se festeja, se celebra el Día de las Madres. Mi saludo y mi respeto a cada una de ustedes, que sin lugar a dudas, son las que verdaderamente conocen y sienten la realidad. La realidad, el corazón de madre, como se dice, es el corazón mayor que tenemos. Entonces, mi saludo a cada una de ustedes y mi respeto por este Día de la Madre de manera anticipada. Para terminar, felicitar a todos los expositores, a todas las personas que estuvieron presentes en esta nueva edición de la Expo Santa Rita, que tengo entendido tuvo un récord de público en esta nueva edición, y hacer nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestra querida ciudad de Santa Rita. Y lo digo, nuestra querida ciudad de Santa Rita, porque hoy es mi último día como Intendente Municipal de Santa Rita, de participar en esta Expo Santa Rita. Y me llena de emoción, y agradecerle a cada uno de ustedes de corazón por haber acompañado, por haber trabajado. Pero de igual manera, por más que no esté más en la Intendencia, independientemente en el lugar en donde estemos, siempre voy a estar al servicio de mi querida ciudad de Santa Rita, que tanto me dio, que tanto me apoyó, y quiero retribuir lo que Dios, la gente me ha dado, me siento una persona bendecida por Dios, y quiero retribuir todo, esa bendición y ese esfuerzo, y poner mi fuerza, mis ganas, para seguir construyendo una mejor ciudad, un mejor departamento, y un mejor país, para todo lo que habitamos en esta bendita tierra llamada Paraguay. Sin distinción de partido político, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de religión, y sin distinción de clase social. Muchas gracias, y que el Dios Todopoderoso le bendiga a cada uno de ustedes. ¡Viva Santa Rita! ¡Viva el Paraguay! Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Intendente Municipal del Distrito de Santa Rita, Ingeniero César Landy Torres, en el marco de nuestro acto oficial de inauguración de la vigésima octava Expo Santa Rita 2022. Señoras y señores, a continuación, procederemos a la lectura y posterior entrega de una nota al señor Vicepresidente de la República, su excelencia, doctor Hugo Velázquez. Excelentísimo señor Vicepresidente de la República del Paraguay, doctor Hugo Velázquez, señores ministros, de Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, señoras y señores. Vivimos en un país democrático de derecho. Tenemos una de las mejores constituciones del mundo, donde los derechos y obligaciones de los ciudadanos paraguayos están expresos de manera clara y transparente. Realizo esta afirmación antes de tocar un tema que ha sido muy repetitivo en nuestro país, especialmente en nuestro departamento de Alto Paraná y nuestra querida ciudad Santa Rita. Me refiero a la problemática de la superposición de títulos o títulos falsos, que viene generando inseguridad jurídica a los productores rurales, que como todos sabemos, son el motor de nuestra economía. Santa Rita fue fundada en los años 1970, en donde inmigrantes brasileros y ciudadanos paraguayos colonizaron estas tierras y así trajeron el progreso. Estas tierras fueron adquiridas legalmente y tituladas a favor de los verdaderos propietarios. Ocurre que, infelizmente, nuestro país sufre las consecuencias de personas de mala fe que en sus gabinetes, apoyados por miembros de nuestra Corte Suprema de Justicia, fabricaron títulos de contenido falso que fueron, infelizmente, de manera maliciosa, validados por algunas instituciones del Estado. Señor Vicepresidente, señores ministros, les pedimos encarecidamente que nos ayuden a combatir este mal que le tiene en su sobra a todos los productores. Nuestros agricultores no pueden ser víctimas de la mafia de los títulos falsos. Les pedimos por todo nuestro país, por nuestro Alto Paraná y muy en especial por nuestra querida Santa Rita, en donde muchos productores están sufriendo esta injusticia. Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando y producir aún más riquezas para nuestro país. Para eso necesitamos de la tan anhelada seguridad jurídica. Con la certeza de contar con el apoyo del Gobierno Nacional, desde ya agradecemos su atención. Atentamente, y esta nota tiene la firma estampada del concejal municipal del Distrito de Santa Rita, señor Sidney Heinemann, quien a continuación hará entrega oficialmente de esta nota al señor Vicepresidente de la República, su Excelencia, doctor Hugo Velásquez. Señoras y señores, a continuación tendremos las palabras del señor Presidente de la UNICOP, don Rubén Sos. Señor Vicepresidente de la República, en su Excelencia, el doctor Hugo Velásquez, a través de su persona, a los señores ministros presentes, senadores, diputados, así también al Intendente, dueña de casa, señor César Landa y Torres, también a los organizadores de este importante evento, la vigésima octava edición de la Expoferia Santa Rita, hacerle llegar los más cordiales saludos, señoras, señores, a todos los presentes, a las empresas, participantes, todas las autoridades nacionales e internacionales aquí presentes que vienen a prestigiar ese hermoso evento, decirle que para nosotros es un orgullo poder participar en un tan importante evento, y más aún teniendo la presencia, el apoyo de las autoridades de nuestro país. venimos de dos años guardados prácticamente, en donde tuvimos muchas limitaciones, mucha pérdida de vidas, que sabemos que no vamos a poder recuperar, y como si todo fuera poco, se nos vino una tremenda sequía, que económicamente afectó muchísimo más a nuestro país, y especialmente al sector productivo. Por eso, tenemos que estar más unidos que nunca para poder seguir produciendo. Señor Vicepresidente, aquí, en esa feria, podemos observar quién es el verdadero motor sector de la economía de nuestro país. El sector que tanto es criticado, como ya dijo el señor Intendente, el sector que supuestamente no aporta. Y aquí tenemos el agro. Esto es la verdadera expresión del agro. Esto es el agro de Paraguay. este es el país que queremos. El país que trabaja, el país que se desarrolla comunitariamente y aporta, porque verdaderamente este es el sector que aporta mucho a nuestro país. Y esto lo vamos a poder ver durante el ejercicio 2022. 2022. Porque ahí sí vamos a ver el verdadero impacto de la economía que es consecuencia de la sequía. Ya se está hablando de la disminución del Producto Interno Bruto Paraguayo en consecuencia de la sequía. Y va a ser mucho más de lo que fue por consecuencia de la pandemia. sabemos que hay muchos sectores que fueron muy afectados de forma directa por la pandemia. El agro tuvo la suerte y la bendición de Dios de seguir trabajando y de seguir acompañando en la producción para que podamos mantener la economía estable. por lo tanto desde las autoridades del gobierno necesitamos que se dé una señal más de apoyo como las muchas que ya se tuvo como la de criminalizar la invasión. Realmente nunca nos olvidamos de eso por lo que nuevamente le felicitamos a todas las autoridades presentes por ese gran gesto de seriedad y de respeto hacia el que trabaja hacia el que lucha para tener sus bienes. Pero esta vez necesitamos algo más. El productor está totalmente descapitalizado sabemos que hay situaciones diferentes entre uno y otro pero hoy mayormente los productores necesitan de capital operativo necesitan de recursos para seguir produciendo y eso es lo que necesita nuestro país que el sector siga produciendo que no deje de invertir necesitamos que desde la Secretaría de Tributación podamos lograr la prórroga del anticipo del impuesto que generalmente se calcula sobre la base del último ejercicio y se presume una ganancia y sobre eso nosotros tenemos que pagar el anticipo y lo que pedimos al señor Vicepresidente y a todas las autoridades que podamos comprometernos para más un gesto de apoyo hacia a todos los productores paraguayos indiferentes si somos pequeños grandes medianos nosotros nos estamos distinguiendo nosotros queremos que podamos prorrogar para pagar al cierre del ejercicio una vez que nosotros realmente tengamos el resultado y paguemos sobre la ganancia aquí nadie quiere nada gratis no estamos pidiendo subvención o condamación y tampoco la suspensión como tal vez se puede mal entender de no pagar nosotros queremos pagar y desde luego vamos a pagar pero queremos pagar sobre lo que realmente nosotros vamos a tener de ganancia porque hoy la realidad es que el productor va a tener que sacar préstamo para pagar un anticipo sobre una presunción de un resultado que él va a tener y creemos que eso en ese momento es injusto al mismo tiempo pedirle que sigamos apoyando a los que trabajan y queremos el respeto a la propiedad privada el respeto al que trabaja y el castigo al que no trabaja el castigo a los agitadores para que los que quieren trabajar puedan sentirse libres y trabajar y no puedo dejar de mencionar también que lamentamos mucho como paraguayos como productores como hijos de migrantes que somos muchos los que estamos aquí también los migrantes que fueron los que fundaron este lugar lo que está pasando en nuestro país la pérdida de nuestro fiscal que fue asesinado en Colombia realmente lamentamos mucho ese tipo de ocurrencias nosotros no sabemos el origen pero realmente pedimos que las autoridades de nuestro país puedan clarificar eso juntamente con las autoridades de aquel país en donde ocurrió eso lamentable realmente ese tipo de hechos por lo que pedimos que se haga todo el esfuerzo posible para aclarar esto y también lo que siempre viene ocurriendo en el norte de nuestro país en donde trabajadores son amedrentados secuestrados asesinados y no pueden trabajar en paz pedimos que se trabaje duro que se ponga mano dura encima de eso porque los malvivientes tienen que ser castigados y los que somos trabajadores debemos ser premiados muchísimas gracias más una vez señor vicepresidente a todas las autoridades presentes por la oportunidad finalizando felicitando a los organizadores de ese evento realmente trabajaron día y noche para poder organizar esa tan maravillosa Expo Santa Rita y puedo decirle con mucha propiedad que la Expo Santa Rita ya es un éxito nuevamente ya es un éxito ya fue un éxito no hace falta ni esperar que termine el domingo para decir que es un éxito porque ya lo estamos viendo durante los días que estamos participando aquí es todo un éxito entonces a través del señor Vilmar Jakobowski felicitarle por ese arduo trabajo y también a las empresas que hacen un esfuerzo enorme para acompañar esa Expo y a través de eso poder mostrar al país y al mundo que es el agro y quien es el agro muchísimas gracias a todos y que tengan un bendecido día y un feliz día de la madre del señor Rubén Sos presidente de la UNICOP